Nos situamos ahora en México, precisamente en Ciudad Juárez, una ciudad que se caracteriza a nivel mundial por la violencia que hay en sus calles, por el accionar criminal, por la presencia que tienen los narcotraficantes y donde permanentemente se suceden episodios como el que les vamos a contar ahora mismo, un ataque armado letal. Al menos un agente estatal perdió la vida tras estos hechos violentos que se registraron hace muy poquito, por cierto, el domingo 30 de julio. El estado de Chihuahua cerró el fin de semana con múltiples ataques armados en contra de las autoridades. Esto dejó a una persona sin vida, a varios agresores lesionados por impactos de bala. Una de estas agresiones se reportó al 911 afuera del Hospital General ubicado sobre la avenida Paseo Tribunfo de la República, muy cerca de las 10 de la noche. Allí fue cuando tuvo lugar entonces este incidente. Se informó que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública fue atacado a balazos por sujetos hasta ahora desconocidos. De manera preliminar se indicó que en dicho lugar se localizó un hombre sin vida, además de que un agente estatal resultó herido. Aunado a ello, en el cruce de las calles Barranco Azul y Oscar Flores, un grupo de sujetos armados agredió a agentes de la policía y tras estos hechos, uno de los oficiales perdió la vida, quien fue identificado como Sergio Martínez González. Pero también puede ir con la gente. Sí.